hola bienvenidos a puras plumas hoy tengo una pluma interesante hoy no es una pluma fuente hoy es un bolígrafo y es un pilot un pilot ageless ahorita les demuestro voy a voy a cambiar el encuadre para que la vean bien para que la vean me gusta bastante perfecto pues vamos la pluma aquí vamos la caja que dice ageless es una caja blanca de cartón aquí trae la pluma acá pues cosas de la importadora cosas que no son tan interesantes realmente punto medio vamos a destapar y aquí viene una cosa que me gusta me gusta como su estuchito se me hace bastante interesante bastante útil que dice acá abajo nada solamente dice pilot japon modelo ageless si la destapamos podemos ver que viene la pluma y ahora vamos a ver aquí no trae pues nada interesante realmente esta cosa que es como foamy vamos a taparlo dejamos acá atrás acá adentro de la caja vienen pues cosas de pilot la garantía el registro que no lo voy a llenar y aquí está la pluma se destapa girando la vemos que trae un resorte acá adentro y esta cosa que sería como el cartucho que es de creo que la doctor creep así que a veces no es tan fácil conseguirlo pero escribe bastante bien esta pluma se me hace como la pluma de doctor digamos se me hace como que muy de doctor esta pluma como que se imaginó un doctor que la trae pero es una pluma bastante cómoda ahora porque la compré a por cierto se acciona girándola así da como dos vueltas aquí tiene un tope el primer tope más el segundo tope acá solamente vemos que trae una cosa plateada el clip muy pilot el clip por cierto y se acciona así es un bolígrafo así que pues no no tiene bastantes cosas de interés vamos a cambiar el enfoque para que se vea mejor qué es lo que me gusta se desliza muy 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 bien esta pluma es una pilot h les y esta es la del futuro al parecer les digo que se me hace una pluma bastante de doctor me imagino un médico trayendo esta pluma se imagina así de ok es hora de poner la receta y que empiece a notar les digo que bastante bien para hacer un bolígrafo muy cómodo y por qué cambié el carandáche que a mí me gustaba mucho me sigue gustando el diseño pero el problema de la carandáche es que para utilizar son caros sus recambios en primera me gusta más la sensación del gel al original de carandáche y son un poquito difíciles de conseguir si le quieres poner el de parker a veces se atora con él con el resorte entonces bueno voy a cambiar ya mi bolígrafo porque a veces es útil tener un bolígrafo sobre todo para firmar ciertas cosas o sea hay tickets que como que está encerado el papel entonces para eso si sirve bastante un bolígrafo la pluma fuente se corre cuando hace mucho calor no me gusta tanto traer pluma fuente porque porque salen burbujas así que siempre funciona traer un bolígrafo por cualquier cosa necesario para tomar una nota rápido como que a veces es más útil traer uno así que siempre cargo un bolígrafo ahora cambié de bolígrafo y es este porque me gusta mucho cómo se siente me gusta su peso me gusta que los cambios de doctor grip ya son fáciles de conseguir aquí en méxico y se siente muy bien al escribir colores básicos negro azul creo que en japón hay más variedad de colores y eso es lo que me gusta ahora qué es lo que no me gusta qué es lo que no me gusta en sí los bolígrafos como que no me gustan tanto como las plumas fuente pero qué tiene que no me gusta yo lo consigo yo lo conseguí aproximadamente por unos 25 dólares mucha gente diría bueno es muy caro para algún bolígrafo sí más o menos pero cuánto es su precio de lista y si lo he visto en tiendas en ese precio lo he visto en 75 dólares por 75 dólares creo que no vale tanto la pena por 25 30 si compite con el carandáche con algunos modelos de carandáche más básico y ahí yo creo que ahí sí completamente tú decides a mí no me gusta tanto cómo se siente el carandáche este resbala muy bien seas se siente como el g2 más o menos se siente como el g2 de pilot pero no sé es difícil yo como lo conseguí barato la verdad es que sí me gusta cómo se siente está bastante padre cómo lo puedes destapar así muy útil el carandáche me sigue gustando mucho pero ya les dije las razones por las que no así que pues simplemente es un bolígrafo otra cosa interesante que traigo por aquí al canal para cambiar un poquito pues que sea puras plumas fuente y les digo a veces es necesario un bolígrafo así que este es el que ahora cargo siempre en lugar de mi carandáche y la verdad es que se siente un poquito más grueso o sea si es un poquito más cómodo escribir bastante con esta aunque este casi lo uso más que nada para firmas en papeles encerados y pues eso es todo adiós